Hola, Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados, muy bienvenidos congresistas jóvenes. Mucho éxito al rato que la juventud de Quintana Roo tome esta tribuna. Quiero fundar porque hace dos días concluyó el periodo para el que fue electo el hoy ex titular del órgano interno de control de este honorable Congreso de Quintana Roo y urge que esta soberanía tome una decisión sobre quién debe asumir la titularidad del órgano interno de control por el periodo que iría del 30 de marzo de 2022 al 28 de marzo de 2026. La urgencia es clara, toda vez que se ha cerrado el anterior ciclo del órgano interno de control y hoy está céfala esta posición, sobre todo porque este Congreso, como todos los poderes del Estado, hemos entrado ya en un proceso de empezar a trabajar con respecto a los procedimientos de entrega a recepción de este poder, toda vez que en agosto, como ustedes saben, fenece esta decimosexta legislatura, por lo cual los trabajos deben de continuar, no pueden detenerse y es necesario tener al titular debidamente nombrado. Sobre la propuesta que está haciendo, la está haciendo la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por unanimidad, lo cual también demuestra que el perfil que estamos sometiendo hoy a su consideración cumple con todos los requisitos de ley, cumple con la experiencia, cumple con la trayectoria, con la honestidad y es de esos casos que no siempre se dan en el Congreso, pero donde todos, por lo menos en la Junta de Gobierno, coincidimos que debe ser esa persona. Es decir, hay unanimidad por parte de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pero obviamente la última palabra lo tienen aquí las señoras y señores diputadas y diputados. Y también quiero, al momento de fundar la importancia que deba ser atendido de hoy urgente esta iniciativa, también pedir que se haga una corrección, toda vez que, como efectivamente este documento, cuando se llegaron a los consensos, fueron en días anteriores y hasta el día de hoy en esta sesión pudo subirse al pleno, evidentemente la fecha que se había establecido no es la misma y en lugar de decir 29 de marzo, debe decir 30 de marzo de 2022 al 28 de marzo, debe ser el 29 de marzo de 2026, que es el periodo el que establece la Constitución y la Ley Orgánica de este Congreso. Esos son los motivos de la obvia y urgente y también proponer que se haga esta modificación en el periodo que estaría desempeñando el cargo, si así lo define esta soberanía, el periodo que el ciudadano Bernardo Roberto Jiménez Duarte estaría desempeñando el cargo de titular del órgano interno de control del Poder Legislativo. Es cuanto, diputada, presidenta, diputados y diputadas. Gracias. 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 Gracias.